hola amigos bienvenidos a de go con avi yo soy avi espero que estén muy bien de salud el día de hoy vamos a quitar la estación de café porque como les comenté en el vídeo pasado era más como decoración lo que tenía que lo que yo estaba usando así que mejor en esta esquinita vamos a poner la estación de café más pequeña con las cosas que solamente uso como el café el azúcar y el chocolate voy a usar ese mueble de café que en vídeos siguientes lo vamos a pintar pero ahorita lo voy a dejar así en la parte de arriba puse la repisa de betterware y ahorita le voy a colocar las tazas van a ver que pongo tres pero al final solamente dejé dos porque como eran de tres colores distintos no quería que se viera como muy cargada esa área decidí mover la estación de café para esta parte así en más pequeñito porque el otro mueble estamos muy bultoso y ya no lo estaba ocupando yo todo y también ese a mi esposo nunca le gustó desde que lo compré nunca nunca le gustó entonces en esta ocasión pensé solamente usar el mueble pequeñito en esta esquinita antes así lo tenía pero mi cafetera estaba muy grande entonces no cabía bien aquí en este mueblecito pero ahorita vamos a cambiar de cafetera les quiero mostrar esta que estuve comprando en días pasados me gustó mucho mucho parece de juguete es más pequeñita pero creo que va a quedar bien aquí realmente me gusta mucho el color es de la marca taurus por ahí estaba leyendo que esta línea en tonos rosas lo sacó la marca taurus el año pasado me parece para es una campaña contra el cáncer de mama entonces sacaron la cafetera la tostadora y me parece que la licuadora también yo solamente he visto la cafetera y me gustó mucho la verdad es que estaba indecisa de comprarla pero ya tiene como seis meses yo creo que la vi y estaba como que sí o no y después mi esposo me dijo que sí porque iba a ser más práctica debido a que nuestra cafetera es más grande y siempre nos sobraba como café y se desperdiciaba y en esta ya solamente vamos a elaborar el café que vamos a tomar las seis tazas nos acompletan bien a los dos y a mi hija alguna que otra vez que ella quiere tomar ella no toma café pero a veces en las tardes como que se la antoja y entonces le preparamos pero en general para los dos no se completa muy bien de café también para mi hija como les comento aquí estoy viendo cómo acomodar la bandejita que antes yo la tenía con tazas yo ya había pensado decorar con la cafetera rosa en la otra estación de café y en esta había pensado poner los contenedores y las tazas las iba a poner en la bandeja de dos niveles pero como vieron mejor moví la estación para acá y pensé decorar de esta manera más sencilla y más minimalista ahora que quite la decoración de invierno voy a decorar en tonos rosas no va a ser tanto quiero que permanezcan los tonos neutros pero voy a agregar uno que otro detalle rosa ahorita para decorar bueno para acomodar aquí están viendo que estoy usando esos contenedores rositas esos son de prichos del año pasado yo ya los tenía este año no he comprado mucha decoración y realmente es como les digo no quiero poner mucha decoración rosa solamente van a ser pequeños toques el año pasado le dije a mi esposo que en diciembre le dije que yo tenía como ganas de comprarme la cafetera rosa y de poner como todo en la cocina de color rosa y él me dijo que sí que si quería me pintaba la cocina en tono rosa pero la verdad es que yo le dije que no porque el tono que ahorita tiene es más fácil de combinar porque ahorita yo ando como encantada con el rosa pero llegó un momento en el que como que te cansas y lo quieres cambiar y le dije a mi esposo no porque va a ser difícil cambiar la pintura o realmente va a ser más complicado combinarla así que mejor la dejé del mismo tono y solamente voy a estar cambiando quizás los recipientes que quiero que permanezca más así más neutral para que no me canse tanto hace como dos años yo había decorado rosa por eso casi no voy a comprar decoración en tonos rosas voy a usar la que ya tenía pero en aquel tiempo tenía todo casi todo rosa y fue como que me cansé y me fastidié y quité todo de hecho muchas cosas que tenía la saqué y las estuve cambiando por la madera y tonos más neutros por eso este año no quiero gastar mucho en colores solamente pequeños toques esos macarroncitos que les mostraba si los compré este año me gustaron mucho son saleros pero yo los compré para decorar o quizás después los ocupe para almacenar algo pero son pequeñitos están en ese tono ahí en un rosa más fuerte y en azul me parece el paquete trae dos yo compré dos paquetes por eso tengo cuatro aquí voy a sacar unas toallitas para poner de decoración también estas las compré el año pasado porque me gustaron siempre me ha gustado mucho el color rosa pero les digo que luego como que también me fastidia un poquito entonces lo dejo descansar estas las vi yo no había pensado hacer este cambio ni nada pero las vi y no pude evitar comprarlas porque se me hacían bien bonitas también ahí vieron que tengo otras más fucha pero tampoco las usaba bueno no las usaba pero este se me hacían bonitas y las compré me gusta mucho estas les digo que también son de prichos ahí ando viendo de qué manera acomodar vieron que en el cajón había dejado las toallitas pero al final les muestro que las quité de ahí ya no van a estar ahí aquí ando volviendo a acomodar los macarrositos porque la bandeja la giré para ver si quedaba mejor aquí van a ver que gire también el mueble porque de esta manera tiene más espacio en la parte de arriba pero al final van a ver que lo regresé a como lo había puesto ahí les muestro que ya le puse flores al florerito las flores son de gualdos y el florerito es de prichos también y este platito ya tiene como dos años yo creo conmigo también es de prichos tenía el de forma de corazoncito pero se despintó y lo estuve sacando este año estoy esperando a ver si lo encuentro para comprarlo y si no ya quedaría así ese platito me gusta siempre para poner la cuchara cuando terminamos de hacer el café y ha sido muy 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 útil es una de las cosas que yo veía que ponían en la estación de café y yo lo empecé a aplicar hace como tres años y si es bien bien útil tener donde poner la cuchara cuando terminas de preparar el café mi esposo lo usa bastante pues a diario y siempre que tengo allí a veces como muchas cucharas porque cuando hacemos café muy seguido no me da chance de lavarlas y regresarlas por eso ven que tengo bastantes cucharas porque si hacemos café seguido en la repista esta decidí usarla para decorar voy a poner el florero de waldos y el follaje de shane ahora voy a poner ese tazoncito boca abajo y en la parte de arriba voy a poner ese quequito que es de la decoración de navidad era una esfera y voy a poner este corazoncito que me gusta mucho como tiene las florecitas pero lo voy a poner de esa forma para que se vea el corazoncito ese es de waldos también de hace como dos o tres años así va quedando al final van a ver que ahí voy a agregar dos frasquitos de la canela y las chispas de colores y un cuadro pero ya lo van a ver en el resultado final aquí les muestro que al final cambié la bandeja por esa de prichos que es más pequeña espero que les guste estas ideas voy a poner esa basecita que es la tapa de un tortillero que compré ahora en mis vacaciones yo la quería para usarlo como almacenaje pero ahorita lo vamos a usar así me gusta cómo se ve también para que no quede de lado las cosas de fibras naturales aquí voy a poner los saleritos que yo pensaba que se abrían por abajo que por abajo les echaban la sal pero se abren por el medio por eso pienso que se podría usar para otras cosas pero no se me ha ocurrido que ahí de ese lado voy a poner el platito porque de esta manera me queda más espacio enfrente con la otra bandeja me cubría más el espacio de enfrente por acá solamente dejé los tés y unas galletitas de avena quizás después compre más galletas o barras de avena y estarían en ese lugar en la parte de abajo quedaron las tazas y los termos ya casi les muestro el resultado final antes quiero mandar felicitaciones a mi hija abril que el día de hoy cumple 8 años que la pases muy bien en la te quiero muchísimo y ahora sí les dejo con el resultado final espero que este vídeo sea de su agrado suscríbanse y no olviden darle like a mi vídeo nos vemos en el próximo bye bye y y y y y y y